Claro que sí, muchachos, muy buenos días, salió el sol y eso hay que disfrutarlo. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la señal de Canal 13, allí en todos los rincones de nuestra amada Colombia, hasta donde llega esta señal y activa corazones y desarrolla propósitos de vida. Porque definitivamente todo lo que tú vives en el Canal 13 te ayuda a establecer principios de vida que transforman vidas. Y hoy queremos hablar precisamente de algo que a muchos no les gusta, que muchas personas evitan y es la muerte. Un tema álgido para algunos, un tema interesante para otros. Pero ¿qué es la muerte? La muerte es el final de un estado, pero también el principio de otro. Dentro del plano espiritual, la muerte representa el final de la vida temporal y el inicio de una vida en un plano de eternidad. Para la sociología, la muerte representa la pérdida de una persona o elemento que representa valor y el inicio de un nuevo ciclo de vida o de una nueva temporada de vida. Porque dentro del plano sociológico, no solamente mueren las personas, también mueren los hogares, mueren los proyectos, mueren las empresas y mueren los sueños. Nosotros tenemos que ver la muerte desde la perspectiva de la finalización de una temporada y el inicio de una nueva temporada. Por eso cuando hablamos de la muerte, no necesariamente tenemos que hablar del dolor, de la pérdida, de la frustración. No, 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 no necesariamente es tristeza. Todo proceso de muerte viene acompañado de algo llamado duelo. Y el duelo es el tiempo en que tardamos en entender el ciclo de la muerte. Una persona puede tener duelo por un mes o por 10 años, de acuerdo a lo que dure en entender el ciclo de la pérdida. Por eso cuando tú pierdes un hogar, tú tienes que vivir un duelo. Cuando pierdes un trabajo, tienes que vivir un duelo. Cuando pierdes una suma de dinero, tienes que vivir un duelo. Así como cuando pierdes a un ser querido, también tienes que vivir un duelo. Porque toda pérdida produce un sentimiento que necesita ser llevado a un entendimiento. Y qué mejor entender que toda pérdida es el final de un estado, pero el inicio de un nuevo estado. Así que yo te quiero invitar a analizar muy bien qué áreas de tu vida han cerrado los ciclos. En qué áreas de tu vida se han cerrado las puertas. Porque muy probablemente es tiempo de morir a relaciones que se acabaron. Para darte la oportunidad de nacer a nuevas relaciones. Quizás es el momento de morir a sueños que no se cumplieron. Para poder dar a luz nuevos sueños. Quizás es el momento de morir a personas que ya no están. Para que puedas comenzar a disfrutar a las que sí están. El problema es que mientras tú no entiendas el ciclo de la muerte, vas a seguir aferrado a lo que perdiste. Y te vas a perder la oportunidad de comenzar a vivir algo nuevo. Necesitamos darnos la oportunidad de cerrar ciclos. De pasar la página. De hacer un borrón y comenzar a escribir una nueva historia. La muerte no es el final. La muerte simplemente marca el inicio de una nueva temporada en tu vida. Por eso atrévete a ver de una manera distinta ese momento. Si lo ves desde el plano espiritual y entiendes que la muerte física es el inicio de la vida eterna. Entonces te tienes que preparar para esa temporada. Si lo miras desde el plano sociológico y entiendes que la muerte de una relación es el inicio de una nueva relación, pues entonces prepárate para cerrar el ciclo. Pero definitivamente no sigas llorando lo que se perdió. No sigas buscando entre los muertos lo que quiere comenzar a vivir en tu vida. Date la oportunidad de cerrar el ciclo. Quita los ojos de lo que pasó y comienza a enfocarte en lo nuevo que puede pasar si te atreves a proyectarte y a vivir algo nuevo. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Muchachos, los dejo allí en estudio. Un abrazo para todos. Chau, chau.